No me ves, no me ves, no me ves, ¿verdad? Carajo, sí me vio, sí me vio, voy a morir, voy a morir, no, sé, sé que voy a... Hey, habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4, continuando en donde nos quedamos en el episodio anterior. Déjenme poner la cámara en primera persona. En el episodio anterior, vinimos a este sitio... ¡Cállese, señora, que yo estoy hablando! Cuando en el episodio anterior, vinimos a este sitio donde nos pusieron un chip en la cabeza. Bueno, a él le pusieron un chip en la cabeza, que es el que le quité al que secuestró a mi hijo. Y con eso pudimos ver sus recuerdos y creo que pudiéramos tener una pista de dónde podría estar el hijo de este personaje, que su hijo se llama Sean. Bueno, son cosas. Mi hijo, su hijo, es prácticamente lo mismo en este punto. Así que ahora vamos a la siguiente... a la siguiente pista. Bien, pues seguramente acaban de ver un corte en el video y la razón de ese corte es bastante sencilla de explicar. ¿Saben? Yo di el saludo. ¿Se escucha algo? ¿Se escucha algo por aquí? Bueno, déjenme les explico antes de seguir avanzando. Yo di el saludo en Diamond City y resulta que me tenía que dirigir hasta este sitio. Y como ustedes sabrán, Fallout 4 es un juego que se tarda todo el tiempo que se le pega la gana en cargar cuando sales o entras a algún edificio o cuando haces un viaje rápido, etcétera, etcétera. Entonces, primero tuve que salir del lugar en el que estaba. Después, salir de Diamond City y después hacer un viaje rápido hasta aquí. Y eso... fácil. Fueron como 10 minutos perdidos ahí de tontería. ¡De tontería! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tú no te quedes, Piper! Porque si te quedas, me cae que te ando abandonando, ¿eh? ¡Vámonos! Se me olvida que salta con el... con la Y y se agacha con la palanca. Bien, es que... siempre se me olvidan los botones de este. Pero como sea, seguimos avanzando por este lugar. Esa es la explicación de ese corte que acaban de ver. Es que, en serio, no entiendo por qué se tarda tanto en cargar este juego. Eh... no sé, los escenarios y todo. Ni siquiera tiene unos gráficos monstruosos como para que se tarde tanto. ¡Uy, qué! Estos tipos locos de acá siguen explotando cosas. ¿Qué les pasa? ¡Y Piper, sí! Bien, gracias allá, ¿eh? A ver a qué horas llegas. A ver a qué horas se te pega la gana de llegar acá conmigo. Definitivamente me hubiera quedado con el perro, ¿eh? No hubiese quedado con el perro, pero ¿qué se le va a hacer? Ya se fue el perro. Y... Supongo que... supongo que para el próximo episodio, si este no se queda a medias, para el próximo episodio voy a ir por el perro otra vez. Espero encontrarlo todavía. Espero encontrarlo... en el lugar al que se supone que lo envié, que no recuerdo cuál era, pero... Está grabado, así que nada me cuesta ver el episodio. Y ver dónde se supone que está el perro. ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Uy! Hay gente asesina por aquí. Ahí hay una mina. Una bestia supermutante. Y otra bestia, un supermutante. Supermutante suicida. Y viene conmigo. Para terminar la de amolar. Mala idea. Mala idea, sí. Ya sé que fue mala idea, baby. Piper. Pero tú no te quedes ahí. Si fue mala idea, ¿qué andas haciendo? ¡Carajo! ¡Sí! Sí, tenía que ser Piper. Así, señoras y señores, como lo acaban de ver, Piper reventó. ¡Ah, caray! ¿Vienen por mí? ¿Qué le pasa a estos desgraciados? ¿Por qué vienen por mí? Yo no les hice nada. Yo solo le disparé al otro. ¿Eran muy amigos? Ah, es que eran muy amigos, ¿saben? Eran compadres o algo así. Por eso, por eso se enojaron. Bueno, yo me largo de aquí. No tengo ganas de pelear contra esos sujetos. Así que, voy. ¿Quién me está? ¿Ahora quién me está disparando, carajo? Carajo, ¿ahora quién es el que me está disparando? ¿Eh? ¿Quién es el chistosito? Bueno, vamos a cruzar por... ¡Carajo! ¿Pero por qué siguen saliendo cosas? ¿Dónde está el perro? Digo, ¿dónde está Piper? Se me olvida que ya no tengo perro. Ok, estos ya murieron. Piper, ¿dónde estás? Piper, ¿dónde estás? Piper. Piper. ¿Este perro qué? A ver, ¿vienes por mí o qué? ¿Vienes por mí o qué perro? Como que este no tiene ganas de pelear, pero... Chucho, feral, alfa. Este es el alfa. Este sí aguanta un buen los ramazos, ¿eh? ¿Listo? Se aguanta muchos disparos, pero no demasiado. ¿Y Piper? Bueno, digamos que Piper renunció. Este trabajo no era para ella, ¿saben? Fue demasiado complicado para su delicada existencia. Así que ella decidió renunciar. ¿Ahora qué voy a hacer aquí? ¿Otro perro? ¿De veras? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, perro? ¡Carajo! A ver, ¿ven aquí? En la cabeza. ¿Qué pasa? Bueno, aquí. Uno, dos. Ah, mira, ahí está Piper atrás de mí. ¿Me ayudas o qué? ¿Me ayudas o qué, Piper? A ver, este lago es el que se supone que está intoxicado o algo así. Para el que necesito RADX para poder cruzar. Y por eso hay supermutantes en esa zona. Así que voy a cruzar de este lado. Primero voy a ver si sí está lleno de... Debe. Debe estar lleno de cosas. Puerto Deportivo Egret Tours. A ver, ¿está radiactiva el agua? Sí, está radiactiva. Así que me voy a poner la cochinada esa que me dijeron. Que tengo aquí un montón. Porque no me las he gastado. Inventario, atuendo, ayuda, estimulante, agua sucia, jet, medex, resistencia al daño. 25 segundos. Eh, con 25 segundos supongo que es más que suficiente. Vamos. Vamos, Piper. Resistencia al daño. No. Resistencia. Resistencia al daño. No, era resistencia al daño. No resistencia a la radiación. Pero bueno. Ya crucé, de todos modos. Y no me afectó demasiado que digamos. Eh, Piper. Piper. Bueno. Como sea. Yo ya crucé. Y yo soy el que importa. No es por ser mala onda. Pero es la verdad. Aquí en el juego yo soy el que importa. Si Piper se queda atrás, pues... Ya es su problema. Ella no tiene medex. Pues... Qué lástima. Qué lástima. Señal perdida. Torre de radio. No sé qué. ¿Cuánto me falta para llegar al sitio? A ver. Veamos mapa. Veamos el mapa. Ya no demasiado. Ya no demasiado. Aguanten un poco más. Sean pacientes. Que ya estoy a punto de llegar. Vean el mono. Ténganle compasión. Está cansado y todo. Necrófago salvaje. Errante. Necrófago salvaje. Errante. Acabemos con esto. ¿Quieres? Pues yo qué, Piper. Tú eres la valiente que se queda con los tipos raros. Yo estoy muy a gusto acá, ¿sabes? Yo acá no tengo... Ve. ¿Quién está disparando? Escuchen los balazos. Escuchen esos disparos. Obviamente yo no estoy disparando. Es Piper. La loca. Que siempre va para allá. ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Carajo! Y sí me alcanzó a meter su trancazo. Sí me alcanzó a meter su trancazo. ¡Carajo! ¿Por qué no le estás pegando, eh? Ok. Siento que tienen peor puntería que la vez pasada. ¿Y esa cosa qué es? ¿Esos quién me están disparando? ¿Por qué me están disparando? Si tuviera la Fatman. Si tan solo tuviese la Fatman. Para tumbar ese helicóptero. No me había salido un helicóptero jamás, eh. Jamás me había salido un helicóptero, bro. Ya están empezando a salir cada vez cosas más peligrosas en este juego. Así que tengo que llevármela tranquilo. Me pongo aquí en la sombrita donde el helicóptero no me vea. ¿Ahora quién? ¿Quién se escucha? ¿Quién se está escuchando? Aquí hay demasiada radiación. Supongo que ya llegué a la zona. Está en las orillas de todo. Ok. Vamos aquí. ¿Cuál es el que me da resistencia? Rad X. Resistencia a la radiación. Ok. Ese me lo tomo. Y ya. Adiós. Ya con eso. De todos modos me está dando radiación, eh. Pero no tanta como... Como me daba. No tanta como me daba al comienzo. Es que aquí fue la explosión. Vean. Aquí cayó la bomba. Aquí es donde cayó la bomba. Porque está todo completamente devastado. Y se supone que por aquí está el doctor. Se supone que por aquí está el doctor. Uy. Nadie se anima a entrar a este sitio. Con razón. Con razón nadie se anima a entrar aquí. Si da mello. Si da mello. En cualquier rato me va a parecer... En cualquier rato me va a parecer un mutante asesino. Matón. A ver. A ver. Cada vez se va poniendo más feo el ambiente. No sé si se dan cuenta. Pero cada vez se va poniendo más tenebroso. Como que de esas ruinas va a salir un super mutante así de... 40 metros de altura. Y con el pulgar de su pie me va a hacer caca. Carajo. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les acababa de decir? ¿Qué les acababa de decir? No me ves. No me ves. No me ves, ¿verdad? Carajo. ¡Sí me vio! ¡Sí me vio! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! No. Sé que voy a morir. Sé que voy a morir. Lo sé. ¡Eso! ¡Eso, Piper! Piper. Piper. Como te llames. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Mátalo! ¡Tú puedes! ¡Mátalo! Voy a tomar otras de estas. Dos. No sé para qué, pero... Bueno. Para algo me han de servir. En las armas. Y no tengo munición para la Fatman. Es la parte más triste de todo. Es la parte más triste de todo que tengo la Fatman. Pero no tiene... Munición. No sé por qué. Debería tener munición. Yo recuerdo que tenía munición, pero... Vaya. No se puede hacer nada con eso. Granada de fragmentación. La matona. Voy a sacarla de este tipo... ¿Cómo se llama? ¿Aquelo? La de quelo. Vamos a sacarla de quelo. Que esa tiene muchísimo daño. Esta. Vamos a ponerla. Tengo granadas aparte. Lo quemo. Lo quemo. A ver si con eso funciona. Carajo. Carajo. No. Ve. Ve nada más. Ve nada más. Ve nada más. No le voy a bajar nada de vida, eh. Nada. Tengo que llegar a mi objetivo. Tengo que llegar... ¡Uy! Un escorpión. ¡Carajo! ¿Pero qué está sucediendo aquí? No. Definitivamente... Gracias, Piper, eh. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu... Siempre lo voy a valorar. Créeme. Que toda mi vida... Recordaré que si estoy vivo es porque tú te sacrificaste por mí. Muchísimas gracias, Piper. Lo siento, Piper. No soy una mala persona, pero es que quiero a mi hijo. De verdad es que... De verdad es que quiero a mi hijo de vuelta. Ya no hay cosas allá. Sí. Allá hay un escorpión. Es un mutascorpius. Mutascorpius. Un mutascorpius. ¿Y cómo carajos? Oye... Allá hay otro mutascorpius. Y este ya me vio. Este mutascorpius de caca ya me vio. Y me va a hacer caca a mí. A ver. ¿No? Dejó de perseguirme. Bueno, ellos son de zona, eh. Al parecer los mutascorpius son de zona. Y si te alejas lo suficiente... Dejan de perseguirte, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Por favor, díganme que sí. Por favor, díganme que sí. Tengo risa de nervios de la... Que no sé qué estoy haciendo aquí. No sé qué carajos estoy haciendo en este sitio. ¿Por qué? ¿Por qué simplemente no dejo... Dejo ir el pasado y ya se robaron a mi hijo y se acabó? ¿Para qué sufro? ¿Para qué sigo sufriendo? Igual hasta tiene una vida llena de lujos como... Gangster, matón, asesino y... Y yo nada más voy a ir a complicarle la existencia, ¿no? El Mad X se agotó. No, se agotó uno, pero creo que tengo dos. No, 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 no. No, no, no. Sí se agotó, así que... Hay que poner otro. Med X, Med X. Aquí está. Resistencia al daño. Ah, no. Este es el que se... Este es el que se agotó, pero el otro... El Rad X sigue funcionando, supongo. Tengo que llegar hacia acá. Sí puedes, mono. No me digas que ya te atoraste porque... Porque puede llegar alguien por acá y te atora, así que... No me digas que te... Estás atorando, mono. No me lo digas, ¿eh? No me lo digas, sí. Voy bien. Voy... Aquí está el camino. Bien, perfecto. Lo malo de que vaya por el camino... Es que por el camino me puedo encontrar cosas bastantes... Ahí está la casa. Díganme que esa es la casa del científico, por favor. Díganme que ya llegué porque sacrificé a mi compañera todo por salir adelante. A ver, tranquilos. Pudiera haber una mina por aquí. Así que hay que llevársela. Muy tranquilos. Muy tranquilos. Esto está lleno de radiación por todos lados. Ese es el científico. Oiga. Hermana Laila. ¿Hermana Laila? Hermana Laila. Oiga, señora. No, usted no es. Usted no tiene nada que ver con la historia. Este es el tipo. Este es el fulano. A ver, ¿por qué esta gente vive entre... Vive entre la radiación y no le pasa nada? ¿Qué onda con sus vidas? ¿Tú quién eres? Tierra sagrada. Desvío equivocado. Desvío equivocado. Es un vertedero. Necesito ayuda. A ver. ¿Territorio sagrado? ¿Átomo? ¿Qué os traéis entre manos? El átomo decidió tocar este mundo y traernos su resplandor. Hasta hoy es un recordatorio de su promesa. Infinitos mundos a través de la división. Ok. Virgil, no quiero hacer daño. ¿Este sitio? ¿Qué sitio es este? Aquí comulgamos con el mismísimo átomo. Me sorprende que hayas logrado sobrevivir hasta llegar a nosotros. Ah, es que tengo RADX y eso es buenísimo. Estoy buscando a un tal Virgil. ¿Virgil? Sí. Conocemos a Virgil. ¿Qué quieres de él? Necesito información. ¿Qué más te da? Es asunto mío. No te metas, señora. Eh... El instituto. Necesito información. Solo necesito que me dé cierta información. Ya veo. A decir verdad. Ese Virgil ha causado problemas. Hay quien cree que su presencia es una ofensa al átomo. Aunque ha venido a comerciar con nosotros en un par de ocasiones. Apenas hemos tenido contacto. Evidentemente quiere estar solo. Lo encontrarás al suroeste del cráter. Viviendo en una cueva. Yo me acercaría con cuidado. Creo que no le gustan las visitas. Al suroeste del cráter. Carajo, ya se me acabó el MedX. Resistencia al daño. No. El RAVX. Es el que necesito. Este. Necesito otros 100 segundos de esta cosa. Y... Dijo que pasando el cráter. Supongo que de aquí al lado. Vamos. Vamos. Caray. A ver, a ver. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa. Siempre es más fácil. Carajo, estaba todavía más lejos. Si esto estaba lejos. Pues el tipo este está todavía más... Carajo, que así no se brinca, Epsilon. Que así no se brinca, eh. A ver cuándo vas a aprender que así no se brinca. ¿Cómo puede esta gente vivir junto con los escorpiones? Esos locos y... Y las vacas de dos patas asesinas. A ver. A ver. Vamos. Vamos. Se tiene que poder. Se tiene que poder. Yo aguanto la radiación. Soy... Soy pesado. Soy pesado. Yo... Yo fui hecho a la antigua. Esto no es nada para mí. Esto no es nada para mí. A menos de que salga el chivo a ese demonio. Entonces, si no, le cuento. ¿Qué pasó con Piper? ¿Qué pasó con Piper? Piper, ¿dónde estás? En serio. Si me escuchas desde el cielo, perdóname. Perdóname. No, no soy una mala persona. Simplemente... No podía quedarme. Si me quedaba, iba a morir. Así que... Preferible que... ¿Piper? ¿Piper? ¿De veras, Piper? ¿Estás viva? ¡Carajo! ¿Quién me está pegando? ¡Ay! Alguien me pega. Piper, ayúdame. Sacrificate otra vez, por favor. Gracias por sacrificarte otra vez. Vámonos. ¡Ah! ¡Qué cosas! Piper apareció de la nada. Y creo que trajo consigo otra vez a los escorpiones. Así que... ¿Sabes qué, Piper? Yo sé que te lloré mucho, pero... Si ibas a venir junto con todos estos locos... Mejor te hubieras quedado. ¡No hubieras venido! ¿Para qué viniste? A ver, esto me da... Ah... Ah, ah, ah... Multifruta silvestre. También me da salud. Musculeína. No sé qué. Jet. Estimulante. Un estimulante. Y ya con eso tengo suficiente vida. Tengo suficiente vida. Tal vez para llegar con el científico. No lo sé. Se escucha. Se escucha. Este sí me lo he hecho, ¿eh? A este sí me lo he hecho. Créanme. Créanme que a este sí me lo he hecho. A ver si le at... Carajo, no. Vienen cosas más peligrosas todavía. Vámonos. Larguémonos de aquí. Aquí no conviene quedarse... ¿Me está matando? ¿Tan rápido? A ver, no sé qué seas, pero... Te la estás ganando, ¿eh? Carajo, ¿por qué no tengo...? ¿Por qué no tengo...? Es que no... No. A ver, vámonos. Es que... También está imposible atinarle si se está moviendo. Y si corro, me estoy gastando mi resistencia y así menos puedo atinarle. Así que... No hay for... Y sigue persiguiendo. Escúchenlo. Y viene todavía, ¿eh? No sé... ¡Carajo! ¿Qué? Pero... No me di cuenta. A ver. Con permiso, con permiso. Pelense entre ustedes, por favor. Si se pelean entre ustedes, todo es mejor, ¿eh? Las peleas... ¿No sabían que es una pelea clásica entre un demonio y un zancudo gigante? A mí no me hagan caso. Yo solamente soy un espectador. Solo soy un espectador, por favor. Ignoren al chaparrito que va pasando entre ustedes. Ignórenlo. No hace nada. Es inofensivo. No vino a quitarles ni sus tierras. Ni a dispararles. No vino a hacerles nada de daño. Tú continúa. Continúa Epsilon e ignora a todos estos tipos. Supongo que tuve que haberme venido por eso con la servoarmadura. Ya no puedo avanzar, pero... A ver. Entonces voy mal. No es por aquí. Pero, carajo, por ahí está el chivo. No quiero ir por ahí. A ver. Aquí hay una cueva. El chivo está... ¿Ven? Se está peleando el chivo con los zancudos. Se los dije. Se los dije. Es una pelea clásica. Vamos a sacar esta para verlos. Para ver el espectáculo. ¡Vean! No nada más son ellos, ¿eh? Escorpiones. Contra chivos. Contra zancudos. Contra Piper. No. ¿Piper? ¿Y Piper? ¡Perdóname, Piper! A ver estos locos. Vean. La pelea mortal entre escorpiones y chivos. Ok. Para eso era la servoarmadura, ¿saben? La servoarmadura era para poderse enfrentar a todos esos peligros. Pero a fin de cuentas no la necesité. No hay como irse corriendo y llevar un sacrificio fiable llamado Piper. Que te va a cuidar por toda... Frente a todas las cosas que se presenten en el camino. Bueno. Tengo una de radiación. Tengo una de radiación resistencia al daño. Radex. Radaway. Este. Me tomo uno. Y espero que ya con ese sea suficiente. Estas no son malas. No son torretas malas. Puedo pasar, ¿verdad? No me hacen nada. No, no. Soy enemigo. No soy enemigo. Moví las latas. Les estoy avisando que ahí voy. ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! Alto. Muévete despacito. Sin movimientos, bruscos. ¿De veras tú eres Virgil? Sé que vienes del instituto, así que... ¿Dónde está Kellogg? ¿Eh? Intenta pillarme desprevenido mientras me distraes. No te va a funcionar. No soy estúpido. Sabía que lo mandarían. ¿De veras tú eres Virgil? Mira, en capítulos pasados yo les había dicho que los supermutantes deberían ser tontos. Pero no. Si este es científico, entonces no. Yo quiero ser supermutante. Yo pensé que ser supermutante te quitaba lo inteligente, pero al parecer no. Puedes conservarlo todo. Oye, ¿cómo me convierto? Cálmate. ¿Vas a decir algo? Cálmate. Kellogg ha muerto. ¿Muerto? ¿Ha muerto? No me mientas. Eh... ¿Cuesta creerlo? ¿Tanto cuesta creerlo? Claro que sí. Kellogg era implacable. Por algo el instituto le encargó sus trabajos sucios durante tantos años. Pues yo lo maté. Sabía que lo mandarían. Así que intenté prepararme. Pero no tenía claro si lo lograría. Y tú también. Lo has matado, ¿eh? Entonces, ¿qué quieres de mí? Impaciente. Escapaste. ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué te fuiste del instituto? Sé que viniste de allí. ¿Te has enterado de la fuga? ¿Cómo? No. Da lo mismo. No voy a volver. No puedo regresar. Mírame. ¿A qué has venido? ¿Qué quieres? Igual y no era así cuando se fue del instituto, ¿eh? Se hizo así porque se convirtió en un supermutante al vivir en la radiación. El instituto. Necesito información. Relájate. Cálmate. Solo necesito saber cómo puedo entrar. ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? ¿Quieres entrar en el instituto? ¿Has perdido el juicio? Además de ser prácticamente imposible, aunque lo lograras, morirías al instante casi con toda seguridad. ¿Qué motivos tendrías para asumir un riesgo así? Mi hijo. Intento encontrar a mi hijo. Lo secuestró el instituto. Oh, no. No tenía ni idea. Lo siento. Sí. En el pasado el instituto secuestró gente en la Commonwealth. Si tu hijo es uno de ellos, es comprensible que quieras entrar allí. Puedo ayudarte, pero voy a necesitar algo a cambio. Ah, ¿qué quieres? ¿Y qué quieres de mí? Antes de que tuviera que huir, trabajaba en un suero que serviría para curar mi... Afección. No pude traérmelo. Sigue en el laboratorio y... Bueno. Fíjate en mí. Lo necesito. Si consigues entrar en el instituto, necesito que me lo encuentres. ¿Qué te parece? Pues... Estoy de acuerdo. ¿Pero para qué te quieres curar si estás todo macizo y resistente? Así no te matan, ¿eh? Si me ayudas, yo te ayudo. Muy bien. Muy bien. Tratemos los detalles. Vayamos por partes. ¿Sabes cómo entran y salen del instituto los synths? Mmm... Quizá teletransportador. Sí, usan una especie de teletransportador. Vaya. Esto no lo sabe mucha gente. Es un secreto que guardan celosamente. Has hecho los deberes. Lo suelen denominar repetidor molecular. No comprendo del todo la base científica, pero funciona. Te desmaterializa en un lugar y te rematerializa en otro. Sé que parece una locura. Pero es así. El repetidor es la única manera de entrar y salir del instituto. ¿Lo entiendes? La única. Eso quiere decir que vas a tener que usarlo. ¿Has visto algún cazasynths del instituto? ¿Cazasynths? ¿Un cazasynths? ¿Eso qué es? Otro secreto del instituto. Los cazasynths son synths del instituto. Creados con un solo fin. Son cazadores. Si una operación sale mal y desaparece un synths, envían a un cazasynths. Son muy buenos en su oficio y vas a tener que cargarte a uno. ¿Por qué matar a uno? ¿Por qué de matar a uno? Porque quieres entrar en el instituto, ¿recuerdas? Son el billete de entrada. Los cazasynths cuentan con hardware especial que les conecta directamente con el repetidor del instituto. Va integrado en un chip que llevan en la cabeza. Necesitas el chip, pero para ello debes encontrar a un cazasynths. No sé dónde podrás encontrarlo. No han mandado a ninguno para que venga a por mí y esperar aquí. No parece muy buen plan. Vas a tener que localizarlo tú. Te diré por dónde empezar y te ayudaré a encontrarlo. Pero del trabajo sucio te encargas tú. Ok, nada más tengo otra pregunta. ¿Dónde conseguiste ropa de tu talla, así como que de pura casualidad? Vale, manos a la obra. Vale. El punto de inserción principal de los cazasynths está en las ruinas de C y T, justo encima del instituto. Te conviene ir allí. El repetidor genera fuertes interferencias en el espectro electromagnético. El Pip-Boy lleva radio, ¿verdad? Cuando llegues a las ruinas, sintonízala en el segmento inferior de la banda y presta atención. Escucharás las interferencias. Sigue la señal y te llevará hasta un cazasynths. Luego solo tienes que... sobrevivir. No te voy a mentir. Tienes pocas probabilidades, pero si lo consigues, acuérdate de lo que te dije del suero. Lo necesito con urgencia. Ahora, yo espero que encuentres lo que buscas. Yo también. Yo también lo espero. El mar resplandeciente. ¿Subí de nivel? No, estuve a punto de subir de nivel. Y creo que tengo atributos que asignar. Sí, de hecho. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tengo? Carisma, resistencia, percepción. Respecto a... Afecta la precisión de las armas. Esto lo necesito con urgencia. Precisión de las armas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya puedo aventarme viajes rápidos? Por favor, díganme que aquí puedo hacer viajes rápidos. Sí. ¿Y aquí? Sí. Ya puedo. ¡Uy! Bien. No voy a tener que cruzar ese sitio otra vez a pie jamás en la vida. Bueno, por lo pronto ya encontramos al doctorcito este mutado. Y nada más que patotas. Tiene bolsas en los pies. Ok. Zapatos de su talla definitivamente no encontró. Pero ropa sí. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Piper, por favor, perdóname, créeme. No soy mala persona, pero tuve que dejarte. Tengo mis propias prioridades. Y si me quedaba contigo, iba a morir. Ustedes lo saben. Yo lo sé. Era completamente necesario. Nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¡Ciao!